Me siento como un puto traicionero, ¿me entiendes? Mudándome. Qué hijos de la gran puta. Esa es mi casa. Qué hijos de la gran puta. ¡Qué hijos de la gran chingada! Esta es mi casa. El puto de Grefg. Me cago en su puta madre. ¡Calvo! 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 No me toques los cojones, tío. Everón, ¿esto no es una cárcel pero permanente? ¿Sí? ¡Quito yo un bloque y vienes con la sirena! ¿Y esto qué es, tío? Puto de Grefg de los cojones, tío. Te quité la plaza de la Superliga. Chúpame la verga. La revancha en Superliga. No, que no estás. Chúpame la verga. País ha pasado el turno de noche. Es un traidor. ¡Hala! Le hacemos un troleíto. ¡Hijo de la gran chingada! Se está fumigando. Me toco los cojones. Escuchame la cosa, eh. Esto es serio, eh. Chicos, esto no es la troleadita del bloque. ¿Qué coño es esto? Está cincelado. ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasao?